Preparando el juego Iztapa y una semana corta a la siguiente contra comunicaciones, esto ya lo hemos previsto, tuvimos el receso, hemos recuperado a algunos jugadores y en lo físico hemos mantenido la necesidad que tiene el equipo para la exigencia de la altura del torneo como estamos. Me imagino, profe, de que esto ha venido a generar un poco de tranquilidad, por decirlo de esta manera, en cuanto al resultado que se obtuvo el pasado fin de semana en la sumatoria de sus primeros tres puntos. Así es, históricamente hemos ganado el primero, se ha quitado un peso de esa necesidad, pero que tenía que llegar por una inercia, ya que se ha trabajado bien en los juegos anteriores y queremos mantener esa forma de ver el torneo, pensamos que va a ir bien, va a ir bien, el equipo ha estado trabajando bien, fuerte, con visión a superar las posiciones que tenemos y pues contentos y esperando que cuanto antes llegue, que si son dos de visita difíciles canchas, pero que sabremos sacar los puntos necesarios para ir mejorando nuestra posición. Y es que como se diría normalmente, paso a paso se han ido aprendiendo las cosas y ahora cómo encarar estos dos compromisos tan difíciles que se vienen. Bueno, si vemos otra historia es ganar de visita, es otro reto que tiene Misco en su primera aparición en Liga Mayor y eso es lo que estamos buscando, la suma de puntos, pero confiados en el trabajo y en la gente que tenemos, tenemos un buen equipo. Profe, todo apunta que podría tener una baja fundamental para este fin de semana, hablamos del jugador marroquín. Sí, así como marroquín, se ha venido recuperando Pedro Samayoa, está en recuperación Morales, el Perica, Marvel, Aragón, si no se habían dado cuenta, pero el equipo es su equipo y venimos, bendito Dios, mejorando algunos y sí, pues marroquín no es sensible la baja, pero esperamos que esté cuanto antes. En el caso de Marvel, precisamente, ¿él ya está al 100% profe? Sí, hablemos que está en ese 70, 80, después de haber tenido un receso por la necesidad de la... pero va proponiendo él, pero Samayoa, Brolin también, tuvo una... Brolin Valizón tuvo también un llamadito en una distensión muscular y estamos en ese proceso de buscar la gente que esté al 100%.